La valoración que te puedo trasladar es de excepción porque únicamente nos han convocado por ser un comité de huelga que es legítimo las asociaciones y sindicatos que lo convocamos. Cierto es que no estamos en la mesa sectorial para negociar y nos siguen trasladando la situación de que ellos sí estarían dispuestos a negociar no con nosotros porque no tenemos la legitimidad, pero que no pueden negociar por la situación en la que se están encontrando de huelga. Ahora le volvemos a trasladar que está vulnerando el derecho de la huelga de los profesionales porque no respetan los servicios mínimos, han puesto a todo el mundo de servicios mínimos y ya no es eso. Los sábados además están contratando a personal para que no se vea la intención de la huelga y tampoco nos saben dar datos que se los pedimos desde la primera convocatoria de huelga, del seguimiento de huelga por parte de los centros. Entonces, pues bastante excepcionante. Lo hemos comentado básicamente porque se están vulnerando continuamente los servicios mínimos por parte de la Consejería de Sanidad. No se están mandando con tiempo suficiente a los profesionales, se les está desplanificando de un día para otro. No se están respetando los tiempos de descanso. No se está permitiendo a los trabajadores que quieren hacer huelga la posibilidad de hacerla porque te convocan como servicio mínimo. Finalmente. No se está permitiendo a los trabajadores que quieren hacer huelga la posibilidad de 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 huelga.